Me dices que te vas Muy lejos de mi vida Me dices que tal vez Un día volverás Que tienes corazón Derrante golondría Me dices que te vas Que no me olvidarás Llorando me verás El día que te alejé Mis lágrimas dirán La pena de mi amor Mis labios temblarán El día que te alejé Pues nos habrán besar Para decirte adiós Me dices que te vas Te pido que no vuelvas Las cosas no serán Lo mismo que ahora son No quiero que al volver Encuentres que la ausencia El odio El rencor Sembló En mi corazón Esto no debe ser Nada más Nada más que una canción Quisiera fuera Una declaración Una declaración Una declaración de amor Romántica Sin reparar En formas tales Que pongas freno A lo que siento ahora Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Eternamente Eternamente Te amo Si me faltaras No voy a morirme Si he de morir Quiero que sea contigo Mi soledad Mi soledad Se siente acompañada Por eso a veces Sé Que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Si alguna vez Me siento derrotado Yolanda Renuncia a ver el sol cada mañana, rezando el pecho que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda. Eternamente, Yolanda, Te amo, 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 Te amo. Eternamente, Te amo. Eternamente, Yolanda, Te amo, Te amo, Te amo, Te amo. Te amo, Te amo, Te amo, Te amo, Te amo. Gracias.